De nuevo, nuevamente, como hace tres mil años, cuando Homero soltaba mariposas, pájaros, dioses, arqueros y barcos, en medio de las plazas, al borde de los patios, sobre azoteas claras, en ciudades de muros herrumbrados, y la gente, la gente, marineros, campesinos, soldados, disputaba lugares para oírle, para oírle. Regresemos al canto. Gracias por ver el video. Un canto que nombre la esperanza, viento y mareas de pájaros, cigarras sentidas en la siesta, la fatiga de espaldas sobre el pasto, las miradas estrellas que nos miran y el minero cuando quiebra el cuarzo, las nubes que pasan con la lluvia sobre desiertos de metal quemado, sembradoras que siembran con el alba, cosechadoras de las racimos claros, muchachas, y el nombre que dibujan sobre la almohada del horizonte blando. Los niños que juegan y en su juego nos recrean el mundo que habitamos, y la piedra también, la piedra, porque la piedra contiene el misterio planetario y el sol tantas veces como ser, sobre los cuerpos libidos, la vida no más, la vida más allá de la muerte y el pecado, lo viviente no más en la llanuda del universo carnalmente humano. De nuevo, nuevamente, como hace tres mil años, cuando Homero soltaba golondrinas, milagros, arqueros, sirenas y barcos en medio de las plazas, al borde de los patios, sobre azoteas clara, en ciudades de muros resumbrados, y la gente, la gente, marineros, campesinos, soldados, disfrutaba lugares para oírle. Regresemos al campo.